Y, bueno, muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. La verdad es que estoy muy contenta. Este plenario siempre me encanta, este evento. Soy fan de este evento. Entonces, estar aquí la verdad me pone muy contenta para poder compartir un poco al respecto de la experiencia, en realidad, que he ido adquiriendo. Y, bueno, el día de hoy, como parte del rol actual que tengo, este, sí soy parte de la calidad del producto que se desarrolla, pero también interactúo demasiado con la gente de producto. Y estamos trabajando en diseñar soluciones tecnológicas para empresas para que están en el área de los medios digitales, de los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con las anunciantes o el adversidad. Entonces, la verdad es que me ha puesto a pensar en cómo es que la vida realmente da cambios, como siempre, en todos lados. Pero aquí veo los cambios que han sido de forma de verdad exponencial. Y dije, bueno, sería un buen tema hablarlo, sobre todo ahorita que estaba escuchando a Sofía acerca de la ciberseguridad y de cómo es que estamos inmersos en esta globalización y cómo es que vamos cambiando y adaptándonos. Y vaya, viviendo a través de los aspectos también sensoriales y dentro de este mundo del medio digital que ya es toda una ubicuidad en nuestros días. Entonces, hablando de esto y de nuestra vida como tal, dentro del medio y la exponenciación que estamos teniendo al respecto, entonces partamos de aquí. Y la verdad es que eso es mi preguntona. Y dentro de las preguntas, y yo creo que todos nos hemos alguna vez preguntado, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo estaremos en el futuro? ¿Y cómo lo podremos vivir? Y algo que para empezar es, ¿cómo ustedes imaginan o piensan que va a ser el internet y su vida digital en 50 años más? Y partamos de que, bueno, los medios, estaba diciendo en un principio, son obicuos, sobre todo, sobre todo en los entornos urbanos. Es una de las razones en que la gran mayoría de nosotros, pues, llevamos casi siempre encima los smartphones, las tablets. Y hace, y tomando referencia la charla un poco de Sofía previa, pregunto que si cuántas veces, este, revisaban sus correos, sus redes sociales, de forma, este, en cualquier, en cualquier dispositivo, ya sea a través de un ordenador conectados a través de la laptop o a través de un smartphone o una tablet. Y me llamó la atención porque la verdad es que yo creo que todos somos ácidos a estar revisando y chequeando constantemente cuáles son las noticias, este, los temas en los que se hablan, etcétera. Y eso, vaya, son esos dispositivos móviles que, pues, ahora son plataformas de la remediación de los medios tradicionales. O sea, los medios tradicionales que, pues, son los libros impresos, el cine, la televisión, la música grabada. Y, bueno, de esas formas digitales, hoy en día, la verdad es que estamos totalmente inmersos. Y los videojuegos, las redes sociales, las aplicaciones, es parte de esa realidad que estamos viviendo y es parte de la realidad aumentada y la realidad virtual, que es un hecho en realidad. Entonces, quiero dejarles esta pregunta y empiecen a imaginar cómo podría ser su escenario que están contemplando, que se imaginan que podríamos estar viviendo dentro de 50 años. Entonces, planteando esto de, o sea, empezando de aquí, de estos primeros 50, digo, esta primer pregunta, la verdad es que me gusta hacer recorridos. Cuando siempre pienso futuro, digo, hay que echar luego pasitos hacia atrás. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que yo creo que algo que siempre podemos hablar sobre nosotros mismos es nuestra historia. Entonces, vamos a hacer un recorrido. Dejemos el escenario de que ustedes están viendo dentro de 50 años cómo podría ser el internet y sus medios digitales y la comunicación incluso. Y vamos a echar un poquito hacia atrás. Así que hagamos este recorrido. Y voy a plantear a partir de esta frase, que no es mía, es de Chris Milk. Dice, la historia humana es esa fuerza impulsora que hay detrás de todo lo que se hace. Y quienes sean fans del cine, pues saben o han escuchado quizá de Chris Milk, que es un director de cine, es un empresario innovador, pero bueno, entre las grandes aportaciones que ha dado Chris Milk es este WitIn, que es donde él es CEO, que es la plataforma de, en español, vrse.com, donde están miles de documentales, música, películas, este, a través de la plataforma digital, y vaya, Chris Milk es, dentro de esta plataforma, tiene la realidad virtual y la realidad aumentada. Entonces, puedes ver todo este material que está dentro de WitIn a través de, pues, las gafas, este, de hologramas que hoy podemos tener a través de la realidad virtual. Entonces, este señor, bueno, lo vi en una, en una plática de TED Talk y usó esta frase y me llamó mucho la atención porque, pese a que ahora tiene una plataforma bastante buena, él dijo, bueno, la realidad dice, yo tomé un poquito de impulso y vi hacia atrás. Entonces, por eso hacemos este recorrido y menciono a Chris Milk. Y la verdad es que dentro de esa, digamos, frase tan sabia, yo creo que también la historia es esa ciencia que no sucede dos veces de la misma manera. Entonces, en realidad, ¿qué ocurre o cómo ocurre la situación entre nosotros? Bueno, la historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad debido a la necesidad de comunicarse con sus semejantes, con todos nuestros semejantes y expresar los sentimientos e ideas. Es una necesidad básica. Entonces, que el día de hoy nos podamos adaptar y que vayamos con este, con este ritmo, en realidad es porque es una necesidad propia. Entonces, todos tenemos una necesidad de comunicarnos. Y en realidad nace, pues, a través primero de los gestos socioculturales y después empezamos a desarrollar las habilidades para entrar, digamos, dentro de este ritmo. Digamos que empieza con una visualización-asociación. O sea, así es como empieza la parte de la comunicación e incluso la parte de la publicidad. Me pone a pensar, por ejemplo, de que hoy en día, si vamos por la calle caminando, y de momento vemos de esos cilindros giratorios, o incluso aunque no sea giratorio, con color rojo o azul, o azul y blanco, la asociación que hacemos de inmediato es decir, es una barbería, o es una estética, o alguien provee un servicio de peluquería. Entonces, realmente hacemos la asociación a través de la visualización y podemos detectarlo y, pues, hacemos, digamos, un mensaje de comunicación y un mensaje de publicidad al mismo tiempo. Entonces, las imágenes han sido, vaya, no es una caja negra, es parte importante de todo este ritmo en el que estamos. Entonces, los medios en sí, dentro de toda esta historia, pues, prácticamente podemos tener esencialmente estos. La comunicación y la publicidad escrita, la radio, cuando apareció la radio, fue un boom totalmente, bastante bueno, por cierto. Al principio se dijo un emisor y un receptor, pero después el éxito se dio cuando solo un emisor y el mensaje era hacia muchas personas y no había como tal un mensaje de regreso. Y fue como tal la aceptación del radio, que el radio nació hace bastantes años y al día de hoy todavía lo tenemos. En un formato totalmente diferente, nació analógico y lo tenemos digital, pero el radio continúa y sigue siendo parte del medio actual. Y vaya, tanto es así, pues, que lo traemos incluso hasta en un smartphone. El video nace también, y el video primero nace como, pues, al principio solamente con imágenes, era mudo. Y después empieza la parte de los sonidos y, bueno, ahorita ya llegamos a la parte, pues, de los gráficos, de los efectos totalmente especiales. O sea, ya se empieza a hacer algo totalmente diferente a cuando nació la parte del video con el cine mudo, después pasamos a la parte de los sonidos, vino a la televisión, etcétera. Entonces, ese es otro medio por el cual estamos comunicándonos. Y, bueno, el intercambio de mensajes y voz. Nace la telefonía como tal. Hoy en día, la verdad, también ya es raro ver que haya un teléfono. En casa todavía hay, pero ya hoy hemos ido separándonos un poquito de esa parte de los teléfonos fijos porque la mayoría de las personas en las zonas urbanas, pues, poseemos un equipo móvil con el cual podemos estar conectados y podemos recibir llamadas. Aunque el día de hoy, curiosamente, es menos las llamadas que realizamos, pero sí que nos realizan, porque eso es nuestro medio para que nos puedan comunicar, sobre todo para la parte de publicidad. Y, bueno, el internet y el alcance global que ha tenido y tan importante al día de hoy que vino y hizo una revolución. Entonces, citando toda la, digamos, la parte de la historia con el largo del tiempo, sin hacer ahorita una línea del tiempo para decir en qué año nació, etcétera, centrémonos en que estos han sido de los principales que han tenido diferente adaptabilidad o diferente forma de, pero convergen y esencialmente son en estos. Entonces, continuando con la historia, vamos a hacer una línea del tiempo muy chiquita. Antes del 2021, 2019 y 2020, tomemos en cuenta solamente dos años, así que echemos dos pasitos para atrás. El 2019, la verdad es que marcó el 50 aniversario de la primera conexión a internet de Host2Host. Esto fue porque en el 69 fue el punto de inflexión, fue el boom de la cultura y la ciencia y la tecnología. Todos conocemos cuando nació las 3W, el World Wide Web, pero eso no ocurre en el 69, sino hasta el 89. Entonces, el 69, además de que fue cuando el nombre llegó a la luna y la publicidad y el medio llegó a muchísimas personas, tuvo un alcance increíble. Entonces, fue total un punto de inflexión en esta época. Entonces, un dato aquí del 69, bueno, del Host2Host, es precisamente este dato histórico del profesor Leonard Clayney Rock cuando conectó a la computadora en ese estudio y en esa investigación en Stanford. Y, bueno, fue la primera comunicación que se conoció como ARPANET. 30 años después, nace las 3W y, bueno, el día de hoy estamos aquí, al grado de que yo puedo estarles compartiendo y ustedes me estén viendo no sé desde dónde, ni sobre todo con el desfase, porque a pesar de que tenemos un desfase, ustedes están ahorita viéndome y escuchándome. Entonces, fueron 50 años atrás. Por eso la pregunta desde un principio, ¿cómo serán 50 años hacia adelante? Si 50 años atrás vino este punto de inflexión, que realmente no sabíamos cómo nos iba a afectar. Llegó de una manera increíble. Y el 2020, bueno, el 2020, pues, marcó algo importante. Sí vino la pandemia, sí vino el confinamiento y parte de esta, digamos, esa ola en la que estuvimos todos y que todavía continuamos, aunque ahorita ya se habla como de un post, pero, bueno, el 2020 vino a crear una desafección, curiosamente, por los medios de comunicación y también la parte de la publicidad de medios tradicionales. Pero la tendencia vino a convivir con una irrupción totalmente increíble que entramos en ella y no nos dimos cuenta o si nos dimos cuenta, caímos, pero, bueno, estamos ahí. Entonces, la irrupción de esas tecnologías vinieron a que fuéramos protagonistas de las redes sociales y unirnos a un montón de más. Nos pusimos más activos, muchos de nosotros empezamos a crear más contenido, empezamos a compartir más datos y con ello, pues, empezamos también a mostrar un poco más de vulnerabilidad. Pero, pues, la necesidad de comunicarnos, de estar, de sentirnos conectados, pues, a eso hace que las relaciones humanas se den, seamos y nos hagamos o nos deshagamos más o menos humanos. Y es parte de algo que nos cuestionamos hoy en día, y si esto ha sido bueno o qué tanto nos ha afectado, porque estar desde acá y no tener conexión presencial, pero sí digital, hasta dónde he tenido mi alcance y como ser humano, hasta dónde estoy delimitando. Entonces, el 2020, en realidad, vino y dijo, un año después de los 50 años donde vino el punto de inflexión, pues, yo llego, 2020, ¿y cómo no? Para decirte cómo es que pueden cambiar las cosas sin esperarte que sean 50 años. Entonces, regresemos a la pregunta. O sea, teníamos un escenario. Con estos datos que les acabo de dar y que acabo un poquito de compartir, ¿dónde y cómo creen que estaría el internet, la vida digital desde esos próximos 50 años? ¿Y cómo crees que se verán afectadas las vidas de las personas? ¿De forma negativa, de forma positiva? ¿O crees que igual se van a adaptar de una manera, voy a decir, evolutiva, al grado de que no creen que no se van a dar cuenta del cambio, sino que se van a unir y van a seguir, y como tal el cambio, el cambio en su trayectoria? Entonces, esta pregunta en realidad es algo que me ha seguido constantemente en muchas de las charlas, en la información que luego tengo que proveer, y pues parte de mi trabajo y la experiencia actual que estoy, en el desarrollo y en el que estamos haciendo, me hace cuestionarme, porque la segunda pregunta es algo en lo que trabajo de forma intrínseca. ¿Qué tanto se afecta o no se afecta a las personas lo que estoy haciendo el día de hoy, que se va a usar el día de mañana? Sin pensar a lo mejor en los 50 años próximos, pero sí en el corto y mediano plazo, ¿qué tanto se puede afectar? Pues bueno, la verdad es que los servicios y los productos más populares son con diferencia los nuevos medios de comunicación. Entonces, nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestros relojes inteligentes y otros dispositivos vestibles, voy a decir, y ordenadores, son la esencia de la informática ubicua. Hoy en día, ya que lo empleamos para reconfigurar nuestra cultura en medios. Y al día de hoy, la verdad es que estamos trabajando en la parte de decidir y cómo ayudar a que al día de hoy, cuando tú te conectes a tu red social, te aparezca un anuncio, te aparezca un tema de interés, de tal forma que tú puedas quedar enganchado. Entonces, yo trabajo detrás de eso, el equipo de aquí de México, estamos trabajando detrás de eso y eso es algo que en realidad me ha puesto a pensar de cómo es que estamos trabajando en cambiar esa realidad o afectar o no las decisiones en las que estamos inmersos dentro de la tecnología, porque estamos dentro de ella, estamos teniendo esa realidad al día de hoy. Y, bueno, cuando hablo de ubicuidad, pues, no solo significa que los medios de comunicación están por todas partes. Estoy hablando también de que se combinan e interactúan entre sí todos de maneras imaginables. La mayoría de nosotros que tiene, pues, un smartphone y que tiene conexión a internet, la verdad es que, y combinan, interactúan todos tus datos, y si tú abres tu sesión, por ejemplo, de una red social, voy a decir Twitter, en tu smartphone, y la abres de momento en el portal web, no vas a ver exactamente el mismo timeline, porque el desfase y el tiempo es un factor que se considera para mostrarte la información que necesito mostrarte. Entonces, el trabajar en detectar esos datos, en analizar incluso los algoritmos, y llegar a poder ofrecerte algún producto, algún tema de tu interés, es un tema en realidad bastante fuerte que hace ver cómo es que la forma de comunicarnos, la forma de publicitarnos, estamos totalmente ahí, inmersos totalmente. Entonces, la verdad es que la experiencia actual me hace ver que quienes vivimos en economías, activas totalmente, ver en bares, en aeropuertos, monitores de televisión, casi en cualquier dirección, en asesores de edificios, incluso en las oficinas, en gasolineras, y pues evidentemente encontrar publicidad hace de verdad que este, pensemos en los principales gigantes que están detrás de todo esto, que es Google, Facebook, y también este YouTube, y que nos están observando, porque nosotros estamos dando acceso a nuestra información y a nuestros datos a través de esa conectividad que estamos dando. Entonces, la actividad y el mundo sensorial realmente aquí es obra parte importante. Y dentro del trabajo que se está haciendo me hace pensar, por ejemplo, en la parte futurista, que es, por ejemplo, Hollywood. Hollywood a través, aquí, quienes les guste la ciencia ficción, la verdad es que hay varias películas, pero hay una película que quiero recomendarles para que puedan echarle un ojo. Y hablando de toda esta parte del medio de comunicación y la publicidad, esta película fue hecha en el 2002 y según su visión, pues los medios van a terminar por aumentar la faceta del mundo en que vivimos. Si al día de hoy es aumentada esa faceta cuando estamos conectados, entonces dice que todavía va a terminar con algo sumamente mayor. La película fue hecha en el 2002, como les decía, y se llama Minority Report en inglés. Y algo que me llamó la atención, digo, fue realizada en ese año, pero se proyecta hacia el 2054, donde dice y describe un mundo en el que a través de los aspectos biométricos, pues una vez que entramos a un pasillo de un corredor, de un mall, de un centro comercial, nos va a ofrecer las, este, el producto, el servicio que se adquiere mejor a nuestras necesidades y a nuestro perfil a través de todos los datos que ya dimos previamente, que ya empezamos a dar. Entonces, imagínense llegar a una realidad así en el que podemos como tal, a través de nuestra, o sea, que puedan detectar nuestro biométrico y hacer un análisis de todos nuestros datos y decir, ah, mira, qué bien que llegaste, fíjate, te sirvió lo que compraste la vez pasada, lo vas a comprar el día de hoy o te puedo ofrecer esto y al entrar a un centro comercial y que ocurra de esa forma, la verdad es que podría ser la próxima realidad y podrían ser esos 50 años. Y el día de hoy se está trabajando en eso. Vaya, no muy lejos están los HoloLens de Microsoft, ahorita que son los, ya están los lentes como tal y entre otros lentes de 3D de realidad virtual donde se están obteniendo toda esa información. Entonces, el futuro actual es que estamos bombardeados de medios y a través de todos los medios de comunicación y toda la ubicuidad de la que estamos viviendo, estamos siendo bombardeados de toda esa información y nos está llegando por todos lados en cualquier momento. Entonces, eso es algo que estamos vaya viviendo como tal y las aplicaciones y los servicios, pues actualmente, pues te pueden incluir el geoposicionamiento para proporcionar la información concreta y personalizada y nuestra localización puede enviarse a empresas que pues reúnen esa cantidad de datos sobre los patrones de conductas que estamos ofreciendo y además los de movimiento y pues los dispositivos móviles que llevamos encima, los situados en los objetos y los entornos desde nuestras redes y de las personas que estamos interconectadas, pues nos da esa sensación de que pues toda la ciudad podía de momento tener esos medios de las variadas formas, algunas evidentes y algunas visibles, pues para tener esos fines sociales y prácticos de vigilancia, control, ocio, servicios comerciales en los entornos urbanos. Entonces, en realidad, la información digital está bulliendo todos los días de una forma increíble y de una forma tan accesible que todos los días nosotros estamos proporcionando los datos como tal e incluso los estamos ofreciendo para interactuar. Entonces, eso es algo que en realidad me ha puesto a pensar y dije, creo que tenemos que visualizar ese escenario del futuro próximo, quizás que no sean 50 años, pero ¿será este el siguiente paso realmente? La película me puso a pensar y realmente si este puede ser el paso de que la publicidad digital, los medios de comunicación en los que estamos es para allá donde vamos, podría ser. Hoy estamos ofreciendo, como decía, toda esa información. Nosotros estamos trabajando incluso en eso, o sea, no es sencillo, explicarlo es sencillo cuando tenemos el set de datos y podemos, digamos, hacerles perfiles o hacer la segmentación como tal a nuestros clientes para que ellos puedan llegar directamente con ese foco objetivo de mercado, pero hacer todo eso el día de hoy, la verdad es que es todavía complicado, es todavía un reto, pero ¿quién puede decirnos que no es el siguiente paso que es allá donde vamos? Así que, curiosamente, dentro de, creo que esta pregunta no solo nos emperga a nosotros, el Foro Económico Mundial hizo una encuesta, ahorita les digo cuántos, a 800 expertos y ejecutivos del sector de comunicación e información, diciéndole que compartieran sus predicciones, este estudio se hizo en el 2015, entonces, les dijeron, a ver, del 2015 imagínate cuáles van a ser los puntos de inflexión para que el 2025 nos esté afectando, entonces, dentro del reporte, la verdad es que tengo por aquí, bueno, aquí ya no lo pudieron ver, pero tengo el link, incluso lo puedo compartir, pero hay tres factores que me llamaron la atención dentro de esta pregunta que hicieron, dijeron que el 90% de las personas van a tener almacenamiento ilimitado, gratuito, pero con publicidad, hoy en día, la verdad es que la publicidad al cualquier medio al día de hoy, pues está y no necesitas tener que pagar un premium o un advance o una credencial o una membresía plus para poder tener acceso a muchos de los medios, pero la publicidad aparece y aparece cada 15 segundos y por eso tienes que estar en el doble clic o quitando la publicidad o dejándola, entonces dice que vamos a tener más almacenamiento, en realidad dice que es ilimitado, pero la publicidad va a estar ahí y entonces van a seguirnos bombardeando con toda esa información y recabando más datos evidentemente de nosotros. El 80% dice que pues las personas van a tener la presencia digital en internet. Ahorita, Facebook, que es una de las redes más grandes es la que tiene mayor presencia a nivel internacional y pues hay mucha presencia digital entre los que sí son reales y no, etcétera, pero está llegando a demasiadas personas y llegan a un número bastante fuerte en esta red social de las personas que ya tienen una cuenta, a excepción de algunos países en donde por términos mediáticos y políticos no tienen acceso. pero esta fue la predicción de que vamos a tener presencia digital y mayor protagonismo que tenemos al día de hoy. Y el 5% de los productos dice que van a ser impresos en 3D. ¿Podrían imaginarse los productos como tal impresos en 3D? Pues 2025 no está muy lejos. Entonces, ¿qué tanto la predicción se está acercando del 2015 al 2025? Tenemos 4 años. Es una, es la pregunta que podemos verlo y este futuro ya está más cercano. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que, dentro de todo digamos esta experiencia de los datos que he visto, de las interacciones, de las conversaciones que he tenido dentro del medio y la experiencia que he estado digamos obteniendo, he llegado a estas 3 conclusiones al día de hoy. Uno es que nuestra cultura de medios no solo es obicua, es heterogénea y tenemos que valorar cómo se interactúan esas versiones porque al día de hoy hay muchas personas que todavía incluyéndome preferimos, por ejemplo, los libros impresos a los libros digitales. Entonces, eso la hace heterogénea pero eso no hace que, por ejemplo, una persona como yo no tenga un acceso a una obsesión, a un acceso, por ejemplo, digital de un libro. pero estoy siendo parte de incluso aceptando el cambio como tal. El siguiente paso en nuestra cultura entre los medios será pues yo creo que la multiplicación y la diversificación de formatos. O sea, tenemos demasiados formatos al día de hoy pero yo creo que va a seguir todavía aún más. La creación de datos no se va a detener, cada vez veo mayor personas, por ejemplo, en Twitch, en Discord que han sido ahorita de los booms emergentes del 2020 para acá que están creando mayor contenidos de medio y mayor diversificación. Así que yo creo que esto es totalmente exponencial y el ritmo va a seguir siendo acelerado y tendremos que seguir con la prisa y tendremos que seguir aprendiendo. Va a ser definición de cada uno de nosotros en qué definición y gusto porque eso también es importante, en dónde vamos a entrar e interactuar y ser y protagonizar. Y el más importante pues creo que los medios somos nosotros. Es fundamental que asumamos nuestra responsabilidad en el mundo que estamos creando. Hay una agenda para aquí para el 2030 entonces eso es totalmente extraordinario. Así que si nos importa el futuro protagonicemos por favor el cambio. Pues muchas gracias. nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina